El artista Revelación Jairo de la Osa, que con sus manos ha conquistado a los amantes del género vallenato, visitó las instalaciones de Enlace Televisión con el objetivo de dar a conocer su amplia trayectoria como acordeonero y los nuevos proyectos musicales que se vienen con la agrupación Los Embajadores. Mi carrera musical inicia muy temprana edad, a la edad de 5 años, a la edad de 13 años logró ser rey infantil en Valledupar, en el 2011 logró ser rey aficionado en Valledupar, acá en Barranca Bermeja logró ser rey en todas las categorías, rey infantil en el 99, 2004 aficionado y 2017 en la categoría profesional. La verdad, estos meses han sido unos meses bendecidos, hemos tenido sobre todo octubre, que fue un mes con más de 10 presentaciones que tuvimos al lado de Robinson, y ya a Barranca Bermeja en noviembre vamos a completar la cuarta vez que venimos, dos fiestas privadas y dos presentaciones al público, entonces yo creo que ha sido el apoyo que ha tenido Barranca Bermeja para con nosotros ha sido muy grande. En el mes de septiembre, Jairo Belaosa junto a la agrupación Los Embajadores y el cantautor Mono Zabaleta grabaron el sencillo titulado Cabecita Loca, que gracias a la acogida en las diferentes plataformas musicales para los artistas, los meses restantes del 2019 se han presentado en varias tarimas a nivel nacional y las que faltan por realizarse. Los proyectos con Robinson, acabamos de sacar una canción al lado del Mono Zabaleta que es Cabecita Loca, nos ha ido muy bien con esta canción, gracias a esa canción lo que es octubre y noviembre tenemos muy buenas presentaciones y esperamos que diciembre sea igual y para el próximo año ya grabar nuestro trabajo discográfico al lado de Robinson Damián. El artista barranqueño Jairo Belaosa le apasiona trabajar musicalmente con su acordeón en cada rincón del país, sin olvidar a su ciudad natal Barranca Bermeja. Este artista estará muy pronto en tarima con Los Embajadores en el Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena con su sencillo Cabecita Loca.